Hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, hoy día no voy a hacer un live Voy a subir este video a IGTV Y cambié de mecanismo porque así puede quedar grabado Lo que sí, después de que les suba este video Voy a hacer un live para aclarar dudas Si es que les queda alguna duda en relación a este video Porque así puede quedar guardado Y además que ayer me escribió mucha gente mayor Que me decía que no sabía cómo ver los IG Live Así que en virtud de que sobre todo en esta cuarentena Queremos protegerlos a ellos Vamos a hacerlo de esta manera Así van quedando todos los videos guardados Y pueden volver a verlos cuando necesiten Chiquillos queridos, hoy día les dije que les iba a enseñar A hacer estos panes instantáneos pampitas Después que les dije eso me puse a buscar Y resulta que no encontraba ninguna harina Pero encontré, encontré esta opción Aquí tengo harina integral Esta es marca Molino y Aline Ya, de supermercado Que lo importante es que ustedes lean Porque eso me lo preguntan mucho Lo importante es que ustedes lean Y que el ingrediente sea ¿Dónde están los ingredientes de esto? Ah, que el ingrediente sea Harina 100% de gran integral Ya que no tenga cosas añadidas Ni aceites, ni nada extra Ni mezclas con harina blanca Ojalá que sea Esta además es chilena, de chillán Así que una buena alternativa Ya 100% natural Harina 100% Viene con la cáscara, la fibra, el trigo El salvado, el albumen o parte interna Esa es una alternativa que tengo Yo pensé que tenía harina de maíz Para enseñarles a hacer arepitas Y no tenía Y lo otro es que les voy a mostrar Cómo se hace la harina de avena Porque vamos a hacer también la opción de avena Aquí tengo juguera Cualquiera Su juguera de la casa común y corriente La que tengan Si tienen una más moderna Perfecto, también Y vamos a usar avena ¿Qué avena sirve? Cualquiera La que tengan Sirve la cuáquer Sirve la cuáquer Que es la más común Vamos a poner cantidad Para que tape las aspas Esta es una rica Esta es una avena que yo Se llama The Power of Food Que son unas chicas chilenas Que venden Una avena Que es certificada sin gluten Pero la venden a súper buen precio Así que después les voy a dejar También la etiqueta Por si necesitan avena sin gluten Porque generalmente Las que vienen de afuera Son muy muy caras Entonces Tapamos Prendemos Esta juguera es relativamente nueva Y todavía soy un poco torpe Ahí está Ahí está Vamos a enchufar Y molemos ¿Ya? Fijate en cuarentena Espérenme Que esta juguera Tiene una herramienta No la encuentro Pero vamos a Revolver Con esto Entonces simplemente necesitamos Que quede como un polvito Y ahí tenemos nuestra arena lista Arena Última revuelta Y listo Algo que me preguntan mucho es Si yo puedo Por ejemplo El kilo entero De avena Convertirlo en la harina Sí Pueden hacer el kilo completo Lo guardan en un frasco Y lo van a usar ¿Ya? Entonces esto se va para allá Vamos a hacer el pancito Aquí las cantidades Son absolutamente A lojímetro ¿Ya? Vamos a poner Un poco de Voy a bajar un poco La cámara Para que puedan ver Ahí Déjenme firmar esto bien Ahí Ahí sí Vamos a bajar ¿Ven ahí? No se va a que les pregunto Si ahora no estamos en vivo Ya Ahí sí Vamos a poner Un poquitito de harina Calculen en general Que un tercio de taza Es como para un pancito rico Como contundente Que si se lo comen Con palta Con tomate Con lechuga O con un huevo Es una buena porción Entonces voy a poner eso Voy a poner Un poquitito de sal ¿Ya? Un poquitito de sal Aquí es el momento Que yo puedo poner Orégano Merquén Un poquitito de pimienta Si me gusta picante Ya lo que ustedes quieran Y Voy a ir poniendo agua Mi recomendación siempre es Una mano fuera Para poder agarrar el bowl Agua a temperatura ambiente Vamos a poner De a poquitito Vamos mezclando Otro poquitito Vamos mezclando Aquí también por ejemplo Por lo Aquí también por ejemplo Podrían agregarle Un chorrito de aceite de oliva Que siempre aporta textura No es obligación Pero Es rico Y le da siempre Un poquitito de Elasticidad A las masas ¿Ya? Yo tengo un aceite Por aquí Y le voy a echar una gota Como yo les digo Vayan de a poquitito No le echen un chorro gigante De agua Para que no se pasen Y lo que tienen que lograr Es esto Chiquillos Con la harina Con la harina de avena Es igual de fácil Y con la harina de maíz Que es con lo que se hacen Las arepas Es igual de fácil Con otras harinas Como la harina de arroz Y la harina de almendra No es tan fácil Porque como les explicaba ayer Cuando hicimos el queque La harina de trigo Al tener gluten Tiene esta característica mágica Que aglutina Cuando yo no tengo El aglutinante natural del trigo Necesito agregar aglutinantes extras Por eso generalmente Se usa la goma santana O chantana O se usa la goma guar O se usa el agaragar O se usa la chía O se usa el huevo O se usa el puré De algún vegetal Porque necesitamos Un agente aglutinante O se usan mezclas de harinas Se mezclan harinas más duras Con harinas más blandas Y se le ponen almidones Como el almidón de mandioca Como la maicena Si ustedes intentan hacer esto Con harina de almendra O con harina de Por ejemplo Arroz Les va a quedar como una arena Que nunca va a formar un bollo ¿Ya? Otro día vamos a hacer Una que sea Baja de hidratos de carbono Y la vamos a hacer Con mezcla de harina Y van a ver Cómo funciona en el fondo Esta lógica Si quieren hacer sin gluten La opción más fácil Y que funciona muy parecida a esto Es la de maíz Las famosas arepas Y que además son Pero una delicia Absoluta Ya Tenemos esta masita Que es casi como una masa Que uno usa Para que los niños jueguen ¿No? Entonces Vamos a sacar Porciones como ustedes quieran Aquí cada uno Tiene su técnica Yo por ejemplo Con la Ale Con mi cuñada Que cocinamos harto Y que antes dábamos Hartos talleres A la Ale le gustaba Hacerlas más gorditas Y partirlas Hola Lulú Y a mí me gusta Hacerlas más planitas Y que queden más crocantes Como una especie de tortilla Eso es Absolutamente a gusto ¿Ya? Entonces vamos a hacer Esto Si quieren hacerlo Con usleros Si quieren aprovechar Que están los niños En la casa Pueden amasar Con moldes de estrellas Pueden hacer pancitos De formas diferentes Los vamos a hacer A mí me gustan Más planito Sin tener que abrirlo Después Ya Ahora Instrucciones importantes Este es un pan Que no tiene levadura Por lo tanto Es un pan Que yo lo preparo Y me lo tengo que comer Dentro de la siguiente hora Porque si no Se pone duro Como piedra ¿Qué pasa Si yo quiero hacer Harto para guardarlo? La forma de guardarlo Es cuando está así Antes de cocinarse ¿Ok? Entonces Yo hago este pancito Puedo hacer mis pancitos Para toda la semana Puedo hacer que los niños Hagan sus pancitos Con forma de estrella Los niños Hagan sus pancitos Con forma de estrella De corazón De fantasmita De los moldes que tengan Y así Los guardan Los pueden poner en un plato Con papel absorbente Entre medio O en un tupper Para que no se peguen Y para que no se resequen Y después en la mañana En vez de Lo que se demoran En poner el pan en el tostador Este lo llevan al sartén Que les voy a mostrar Como es Y lo tienen listo ¿Ya? Con avena Con harina De maíz Y con trigo Funciona así de fácil Cuando son arepas Cuando son de maíz La cocción es un poquitito Más larga Porque el trigo Ese perdón Ese maíz Aunque viene precocido Necesita una cocción Un pelito más larga Entonces aquí Vamos a hacer Dos más chiquititos Estos los pueden hacer Así Como pan Individual Como formato No sé Para tomar once O para el desayuno Lo pueden hacer chiquititos Como para picoteo Lo pueden hacer Como palitos largos Para ponerlos Por ejemplo Sobre un plato De la sopa ¿Verdad? Como esos palitos Para untar Como ustedes quieran Pan instantáneo Así se ahorran De comprar pampitas Que vienen llenos De colorantes Y montones De saborizantes Y químicos Y preservantes Y 500 mil ingredientes Y además Es súper barato Entonces Es como una especie De churrasca También ¿No? La verdad es que Cada uno le puede decir Como quiera Pero es un pancito Instantáneo Para mí El mejor pan De la galaxia Porque además Si lo hacemos Con harina integral O con harina de Avena Y estamos usando Toda la fibra Es un pan Que satisface mucho Por lo tanto Yo me como una porción Como les decía O con tomate O con palta O con un huevo Y quedo muy satisfecha A diferencia De los pampitas Comerciales Que uno se come uno Se come dos Se come tres Se come cuatro Y la verdad es que Se puede comer la bolsa entera Y queda como si no hubiera comido nada Porque son Pura Pura caloría vacía Y puro aire Ya Voy a dar vuelta la cámara Voy a hacer una cosa Media Muy osada Porque quiero mostrarles Cómo lo voy a cocinar Vamos a dar vuelta la cámara Para allá Yo ya les he contado Que mi cocina es minúscula ¿Ya? ¿Aquí se ve? Sí Ya Sartén Ojalá un buen sartén Yo por supuesto Tengo este tefal Que está medio machucado Pero funciona a la perfección Foforitos Foforitos Para vender la cocina Ya Voy a buscar un sartén Espérenme Voy a buscar el sartén más grande Para poder hacerlos todos Al mismo tiempo Tefal Por supuesto Yo soy una fanática De Soy una fanática De tener buenos sartenes Prefiero tener Tres sartenes buenos A tener Diez sartenes Que funcionan Como las Como Como las pelotas Para ser honestas Esto no necesita aceite No necesita nada Va directamente al sartén Directamente al sartén Lo ponemos ahí Lo ponemos ahí Esto que está gordito Lo voy a aplastar un poco Yo por supuesto Sobre todo ahora Con la contingencia Tengo las manos Extra, extra Mega Requete contra limpias Y el mesón Limpiado con cloro Con todo Estamos en la casa Haciendo super cuarentena Con mis hijas Yo tengo la suerte De que he podido Cancelar cosas Tengo la suerte También de De que De que a la Angélica Que es la persona Que me ayuda en mi casa También Le dije que no venga Porque yo voy a poder Estar en la casa Con las niñitas Por supuesto Pagándole su cueldo Como corresponde Pero no No quiero exponerla Ni a ella Ni a nosotros Al coronavirus Ya El sí Entonces Esto es super simple Oye miren Les aprovecho Para mostrar Este delantal Me llegó ayer De mi querida Karen Que tiene kitchen Después les voy a mostrar Es que No me combina mucho Pero es que lo encontré Tan lindo Que necesitaba ponérmelo Y estas precisuras De gara Son de la De la Brenda De mi amiga Brenda Ya Estos pancitos Hay que esperar Que se cocinen La verdad Es que es una cocción Bastante rápida Porque Son muy finitos Ya Me preguntan siempre Ya Voy a aprovechar Miren Me voy a sentar aquí Mientras se hacen los panes En un piscito Me voy a sentar aquí A responder Las típicas dudas Que me hacen En relación A estos panes Se pueden hacer En el horno Se pueden hacer En el horno Pero la verdad Es que quedan Más ricos Al sartén La textura Queda mucho Mucho más rica Al sartén Que en el horno Pero por supuesto Que también Funcionan En el horno Ya Unos 12 13 minutos Yo creo que Debería ser suficiente Lo otro Esta misma Masa Que yo les hice ahora Funciona Pero perfecto Para pizza En vez de hacer Panes chiquititos Hacen la base Del tamaño Más grande Que tengan De sartén En su casa Hacen un gran Pampita Lo rellenan Con queso de cabra Yo soy fanático El queso cabra Con queso amarillo Si son veganos Con queso vegano Si no les gusta El queso Sin queso Con vegetales Grillados Con tomate Con salsa de tomate Con lo que usen Naturalmente O en general En la pizza Y lo llevan al horno Y de verdad Van a tener la masa De pizza Más exquisita Que han probado En su vida Y además Botada de barata Fácil Y tienen la certeza De que Saben además Los ingredientes Que están comiendo ¿Qué más? Estoy pensando En las preguntas Que yo sé Que les van a surgir ¿Se puede congelar? Se puede congelar Se puede congelar Principalmente Antes de cocinarlo Así como les dije Que lo podían Apilar Entre medio De una nova O de una servilleta Y guardarlos En el refrigerador Los pueden congelar Y después En la mañana Los sacan Lo ponen En el sartén Y están listos Así que Una súper buena alternativa Como les decía Ahí Los pueden hacer Yo los he hecho Con cúrcuma Es que se mueren Como quedan Con curry Yo soy buena Para el picante Con curry Así medio picantitos Son una delicia Les pueden poner Orégano Les pueden poner Romero Pueden hacer Algunos Con merquero Un poquito más picantes Los pueden hacer Chiquititos Como pancitos De picoteo Para suplir Las craqueletas O este tipo De galletas Que en general Es pura basura A los niños Les encantan Se los pueden hacer Chiquititos Con moldecitos De estrella Motivarlos Para que ellos mismos Hagan su pancito Y por supuesto Después la parte De este Del sartén caliente Ojalá que sea Con ustedes Y no con los niños Solos Pero la verdad Es que Yo creo que Es una súper buena Alternativa Y además Con un kilo De harina integral O con un kilo De harina de avena Imagínense La cantidad De panes Que les sale Hace unas semanas Atrás Les subí Una versión Muy parecida A esta Pero para todos Los chiquillos Y chiquillas Que hacen Las dietas Quietos O las dietas Bajas En carbohidratos Esa se hace Con una mezcla De harina De almendras De harina De coco De huevo Y de Trufi La trufa Pues se está comiendo Todas las migas Y de otra harina Que en este momento No me acuerdo Algún día Se les voy a enseñar A hacer Hola mi amor No te puedo tocar Porque estoy tomando el pan Pero Esa receta Por supuesto No es tan fácil Como esta Oye Te robaste una tapa Trufa Es eso Esa receta Esa receta Por supuesto No es tan económica No es tan Aseguible Y la verdad Es que la gente Que no hace Ese tipo De dieta Puede hacer Este pan Que es mucho Más Aseguible La trufita Mi trufita Ya Miren Les voy a ir mostrando Va a ir pasando Esto con los pancitos Se van a ir poniendo Como Les va a cambiar El color A los panes Integrales Y se le van a ir poniendo Encima Como unas vetitas Miren Les voy a ir mostrando Está caliente Miren Ah Me quemo Les voy a mostrar Con el sartén mejor No sé si se nota Ya Se van a ir poniendo Unas vetitas Por encima Cuando estén Un poquito tostados Y tengan esas vetas Marcadas Significa que los panes Están listos Ya Yo le voy a dar Un par de minutos más Para no seguir En el senta aquí A todo el calor Le voy a sacar Una foto Se las voy a subir Con las recetas Y acuérdense Que también A las 7 7 y tanto Voy a hacer Un live cortito Para aclarar Las poquitas dudas Que quedan Porque siento Que ya He aclarado Todas las que generalmente Surgen con este tipo De recetas Así que los espero Más ratito Un millón de gracias Por ver este video Ojalá que les sirva Que se animen Si suben las fotos En las stories Etiquetenme Porque así Yo los puedo retuitear Ya Un besito Y ojalá que les queden Muy ricos Sus pancitos Y ojalá que les sirva